Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el equipo Alpine cede entre comillas a Oscar Piastri, al equipo McLaren para realizar alguna sustitución puntual y bueno, como sabemos el conjunto galo anunció que Piastri podría correr con los del conjunto con cuartel general domicilio de un walking si uno de sus pilotos oficiales no puede hacerlo como le podría ocurrir a Daniel Richardo en Bahrein y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, McLaren está viendo trastocados sus planes en Bahrein de manera paralela a sus problemas de frenos que ya están tratando de solucionar la escudería inglesa, se vio las pruebas con un importante contratiempo, la ausencia de uno de sus pilotos oficiales Daniel Richardo, el piloto australiano, no pudo disputar ninguna de las tres jornadas de pruebas en el circuito de soccer siendo sustituido por Lando Norris, por lo que finalmente resultó ser un positivo con COVID-19 en situación que ya de por sí no es la mejor, pudo agravarse por la cercanía del primer gran premio de la temporada que será el siguiente fin de semana según anunció ayer el mismísimo equipo británico en un comunicado en el que confirmaba la enfermedad de Richardo el piloto oriundo de Melbourne llegará en un principio a disputar la primera competencia del año según las nuevas regulaciones contra el coronavirus y de aislamiento para los positivos el piloto con el dorsal número 13 será liberado a tiempo de hecho, de cara a los entrenamientos libres del próximo viernes se cumpliría justo una semana de ese positivo así, McLaren está plenamente confiada en que van a poder poseer sus dos pilotos estrellas para arrancar la nueva temporada 2022 con total normalidad pero eso no le impidió trazar un plan de contingencias por si finalmente Richardo no está en condiciones de disputar la competencia una solución que aparte de eso viene de un equipo externo y es que fue el equipo, la escuadra gala Alpine quien optó por ayudar a sus compañeros del equipo de misiladón walking como sabemos la escudería francesa comunicó a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que cede a su piloto reserva otro australiano, en este caso Oscar Piastri para correr una competencia con McLaren en caso de que uno de sus pilotos oficiales no pueda disputar una competencia en particular y esto fue lo que se anunció con el espíritu de ofrecer las máximas oportunidades de correr a nuestro plantel de jóvenes pilotos hemos acordado que McLaren puede llamar a nuestro piloto reserva Oscar Piastri en caso de que uno de sus pilotos no pueda correr Oscar permanecerá completamente unido a Alpine y mantendremos la primera opción respecto a sus servicios con esto Alpine consigue dar más salidas al actual campeón de la Fórmula 2 y al campeón de la Fórmula 3 en el año 2020 más allá de sus labores como tercer piloto reserva lo cual va a incluir dos participaciones del australiano en los entrenamientos libres a lo largo de toda esta temporada 2022 y bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao